Encontré al patito Juan en la esquina de Tawán Encontré al patito Juan en la esquina de Tawán Y me dijo ven que vamos a charlar, consejos a los yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, consejos a los yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor Y si lo haces el señor, la verdad y lo regalás Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor